Amigos, por ahí, un amigo me está pidiendo una página más ¿Dónde está por ahí el camarada? ¿Ya se salió? La quería bailar, dice, de cachetito Por acá también tenemos una petición, un anillo grabado Ahorita vienen todos los temas Vamos a enviarle por ahí con mucho cariño al amigo que pidió este tema, dice Es inútil que vuelvas lo que fue y ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez Si recorres y te mueres, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sedes, caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseñan suerte, que me quiera yo más La historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Si recorres y te mueres, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Orale sí, les enviamos, les enviamos por ahí la página La página más de la voz por acá de mi compadre Pepe Pepe Rosales, claro que sí, compadre Así de que, vamos a Ahí viene, les enviamos